Continuamos en Cátedra Médica. Un día como hoy en la medicina, Lisania Salcedo. Doctora Mauri, le cuento que un día como hoy en la medicina del año 1810, nació Theodor Schwann, quien fue un biólogo y fisiólogo alemán. Las células de Schwann. A quien se le atribuye... A la doctora Ana Robles. A quien se le atribuye el descubrimiento de la pepsina, que es la enzima que segregan algunas glándulas del estómago y que intervienen en la digestión de las proteínas. Schwann es considerado, además, uno de los fundadores de la teoría celular. Hay una célula que produce el insumo básico para la transmisión nerviosa a través de nuestros nervios, los nervios periféricos, que son las células de Schwann. Y eso lo debemos gracias a Theodor Schwann. Así que un día como hoy, pues, nace este interesante fisiólogo, biólogo, y da lega al mundo, pues, las teorías de la teoría celular. Y eso es importante ese aporte. Vamos a estar siempre en Cátedra Médica dando cápsulas sobre hechos relevantes de situaciones que, pues, la población debe conocer. Entonces, hoy en Cátedra Médica tenemos a la doctora Celines Madera. La doctora Celines Madera la encontramos en el Centro de Capacitación Autoayuda CTA. Eso está en la avenida Gustavo Mejías Ricard, 59, en el Sánchez Naco. Lo que quiere. Nosotros más adelante vamos a estar diciendo. Bueno, la podemos encontrar en 809-378-9845. Doctora, vemos con mucha frecuencia enfermos mentales por doquier. Vemos personas en las calles y muchas veces nos llega a la memoria. Bueno, el hospital psiquiátrico se cerró, pensamos inmediatamente en que el Ministerio de Salud Pública ha fallado en este sentido, pero también aquí pudiera haber algo que tiene que ver con el tema familiar. ¿Expresa esta situación parte de esa crisis a la que usted se refiere o es simplemente un elemento no vinculante? No, todo lo contrario. Es parte de lo que es esa crisis porque definitivamente eso, el haber cerrado lo que es el psiquiátrico es una forma de nosotros pues no darle lo que es la prioridad ni la necesidad ni la atención que necesita lo que es la salud mental. Porque estas son personas que necesitan de las atenciones médicas, de cuidados específicos, de atenciones específicas para lo que es cada uno de sus problemas y sin embargo están tirados a lo que es la buena de Dios. Incluso la misma familia pues por cuestiones también de desconocimiento, de económico, pues no pueden sostener lo que serían estas personas dentro de la casa. Y entonces ¿cuál es la mejor manera de tenerlo? Es justamente tirarlo a la calle. Pero doctora, a veces esos pacientes psiquiátricos que están en la calle, en algunos hospitales están también a la buena de Dios. Es como si fueran hospitales como almacenes de hospitales. Almacenes de seres humanos. Y entonces cuando tú ves que hay grandes profesionales de la psiquiatría con un gran manejo de la neuropsicofarmacología que pueden mantener este tipo de pacientes controlados, básicamente hacerlo un poquito tratables. O sea, no es que yo estoy definitivamente de acuerdo que hayan intervenido y cerrado esos hospitales, pero a veces te da mucho más pena cuando tú ves un almacén lleno de pacientes que tienen patología mental y que verdaderamente están ahí tirados como si fuera un almacén. Y eso es peor todavía. Y yo recuerdo, no sé si se utiliza doctora o doctor, el término, eso son psicopatologías. O sea, no sé si recuerda, ese paciente enfermo mental que era un homeless, que era una persona de la calle, pero un homeless tipo dominicano que se te ponía en una emergencia o vivía prácticamente en la cocina del hospital o vivía en un pasillo del hospital. Y entonces esas cosas hay que verlas desde esos puntos de vista. Una de las cosas que yo aplaudo y que llegué a hacer es ir con un grupo de chicas a bañar los enfermos mentales al psiquiátrico. A bañarlo y se dejaba bañar. En diciembre, en diciembre. Tú sabes que hay una expresión, una expresión que es muy dominicana, es decir, un loco malo de bañar. Malo de bañar. Así es. Sí, pero fíjate, yo participé en esa jornada con unas chicas y yo creo que ha sido uno de los apoyos más grandes que yo he podido hacer dentro de lo que yo me desarrollo, que es el servicio en la medicina. Entonces yo estar dentro de ese equipo y entonces participar en una jornada de bañar pacientes psiquiátricos ha sido una de las grandes satisfacciones que yo he recibido en mi vida. La enseñanza de la psiquiatría en nuestro país estuvo enclavado en los principales dos centros, el Salvador de Gautier y el hospital psiquiátrico. Ahí yo creo que yo me gradué hace 20 años, 21 años. Todos los que somos de esa generación hacia atrás tuvimos el privilegio de derrotar, de estar en contacto con esos grandes psiquiatras. El doctor Guillén en el Gautier. Por ejemplo. Era una persona, te voy a decir, independientemente de todo lo nuevo, de todo lo moderno y cuando no existían los antipsicóticos atípicos y cuando no existían todos esos recursos que tienen los nuevos psiquiatras, el doctor Guillén con los antipsicóticos viejos y métodos viejos mantenía controlada dos salas de psiquiatría en un tercer piso, contigo estaba el área de los residentes, con mucho riesgo de nosotros ser agredidos. Claro, claro. Déjame decirte, y eso, cuando tú decías eso, ni te lo creían. Y había gente en esos centros que, como tú dices, que vivían ahí. Sí. Porque habían sido abandonados por sus familiares, pero encontraban el apoyo de la parte científica, donde también eran parte del aprendizaje del día a día, porque evidentemente que en medicina, en ciencia de la salud, aprendemos haciendo. Y estos pacientes se convertían en un laboratorio humano desde el punto de vista de ver su comportamiento. Yo recuerdo un paciente llamado Goris en el Gautier. Yo no sé si tú lo recuerdas. Pero no era familia mía. Goris. No, porque yo soy Ana Mercedes Robles Gaut. Sí, pero tú recuerdas, no recuerdas a Goris. Él vivió décadas. Parece que los niveles de amiloides míos están, que no. Pero mira, sí llegué a ver incluso pacientes médicos con cierta prestancia, incluyendo neurólogos ingresados a eso. Sí. Pero eso que tú acabas de decir, lamentablemente ya no existe. O sea, lamentablemente ya eso ha sido una práctica que se ha descontinuado. Cuando deberíamos de comenzar ahora a lo que es buscar la sensibilización de las personas y llegar un poquito y ser más humanos. Porque en realidad en estos casos estamos hablando de personas que van a tener que pasar el resto de su vida bajo lo que son medicamentos y bajo lo que son atenciones específicas para cada caso. Sin embargo, son abandonados a la buena de Dios. El tema de las dependencias, las dependencias a sustancia. Nosotros tenemos el alto consumo al alcohol, el consumo a los narcóticos. ¿Cómo influye esto? ¿Cómo impacta esto en la salud mental? Recordando que cada uno de estos, tanto el alcohol, que ya es legal, ¿verdad? Ha sido legal por mucho tiempo. A diferencia de lo que son las drogas ya conocidas. Pues esto es una transformación en lo que es nuestro cerebro. Por lo tanto, esto modifica con el tiempo lo que es la conducta y el comportamiento del ser humano. Eso es un caso que se debe de tomar también en consideración y darle lo que sería más apoyo a las diferentes casas que hay dentro de la sociedad dominicana que trabajan con este tipo de problemas. porque justamente eso fue uno de los grandes problemas que surgieron debido a la pandemia. El alto consumo de alcohol y el alto consumo de sustancia prohibida, sobre todo en adolescentes. Doctora, en ese sentido y en el que nos compete, que es nuestro país, ¿cuáles son los trastornos mentales más comunes en República Dominicana? Mira, nosotros estuvimos trabajando de manera voluntaria con lo que es salud pública, dando lo que es el apoyo psicológico a las personas que llamaban, vía online y vía Zoom, en este caso, todo lo que tenga que ver con salud mental. Había un grupo de doscientos y pico de psicólogos que estábamos haciendo ese servicio y otro grupo de ciento y pico de psiquiatras. Y estábamos abordándolo desde nuestras casas porque todo estaba cerrado y fue un servicio que dio salud pública, también fue un servicio que dio varias universidades y varias instituciones específicas. Y los que pudimos ver que se desbordaron por la pandemia, pero es como decíamos al principio, ya eso se venía como arrastrando, fue el estrés, los altos niveles de estrés, los altos niveles de ansiedad en diferentes versiones o en diferentes tipos, lo que es la depresión, las ideas suicidas, también está lo que es el trastorno del sueño, el trastorno alimenticio se afectó mucho también, y también lo que acabamos de decir de la droga y el alcohol. Hay personas que ya venían incluso hasta con tratamiento, pues en ese momento tuvieron que abandonarlo, y otras que fueron debutantes en cada uno de esos trastornos. Tomando en cuenta que se dan diferentes tipos de trastorno, y de hecho al inicio usted mencionaba de que hay que diferenciar entre un trastorno mental y emociones, ¿cómo se diagnostica, cómo ustedes trabajan esa parte para decir lo que el paciente está teniendo es este tipo de trastorno? Y no se trata de una emoción, sino que, ¿cómo se diagnostica? Exacto, mira, el psiquiatra y el psicólogo, en este caso, tenemos una biblia, que es el DSM-IV, el DSM-V actualmente, porque esa es la actualización. ¿Eso es? Ese es el libro donde ahí están pautados todos los tipos de trastornos mentales y todos los criterios que se deben de cumplir para poder ser diagnosticado a una persona con un trastorno X o Y. Entonces, en ese sentido, pues hay pruebas proyectivas, pruebas psicológicas, baterías de pruebas psicológicas, que determinan cuál sería el trastorno que puede tener una persona u otra. En base a eso, porque es una base científica, pues en base a eso se puede decir que la persona está pasando por un trastorno X o por una variante X de cualquiera de esos trastornos. Pero son muchos, son muchos trastornos y para cada uno de ellos, pues entonces hay pruebas que podemos determinar. Pero hay cuatro ejes fundamentales en cuanto a la salud mental. Y el paciente, el médico, el médico ya no necesariamente psiquiatra, psiquiatra siempre, pero todos nosotros. Yo me encargo de patologías crónicas. Yo no trato un paciente de cefalea crónica sin un estudio de personalidad. Exactamente. Y tú tienes que saber el eje con el paciente que tú estás tratando, porque cuando un paciente llega a cronificarse, tú tienes que saber si está en el eje de si tiene una ansiedad generalizada o un cuadro de ansiedad no necesariamente generalizada, si tiene un cuadro de depresión mayor, si es una depresión de otro tipo, si es una depresión bipolar. ¿Produce dolor de cabeza los estados depresivos, doctora Ana? Hay una relación muy estrecha. Muy estrecha, sobre todo con el trastorno del sueño. Y es, ahora, lo que yo quería... No completaste la idea. Sí, entonces vamos a decir los cuatro estados. Es lo que quería... Dejes, los cuatro ejes. Los cuatro ejes, entonces, el bipolar y la esquizofrenia. Entonces, tú tienes que saber en qué eje ese paciente que tú estás tratando. O es depresivo, o es ansioso, o es bipolar, o es esquizofrénico. O no es ninguna. O no es ninguna, o está... Y ya lo descartaron. Está dentro de la normalidad. Entonces, un paciente para que cronifique. Entonces, cuando estamos hablando de todas esas patologías, tú tienes que saber que, como sabe la doctora, si tú vas a hablar de salud mental, no solamente tú tienes que saber de... Solo las emociones. Sino el raciocinio, sobre todo, es muy importante. Entonces, lo grande... Tú sabes que yo siempre soy medio controversiosa. No me conoces. Eso no se detalla. Señor director, vamos a una pausa. Y cuando regresemos, Ana, cuando regresemos. Vamos a discutir. Vamos con la controversia tuya, porque eso no se detalla. Señor director, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, entonces... Te voy a decir cuál es. Sí. Cátedra Médica, porque la salud...